Benavente ha invitado a Benavente, penal, 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 Rosta para... Penal y expulsión. A Bubacar, y le cometieron la falta a Benavente y Benavente le pide la pelota a Cristian Cueva, Miguel. Correcto, ¿no? Ahí estaba el pedido de Cristian Benavente para con Cristian Cueva, a propósito que se iba de cara al gol, ¿no? No, no quedaba otra posibilidad que esa. Ha sido muy bueno el gesto de Cueva para con el chaval. Cristian Benavente le pidió ejecutar el penal a Cristian Cueva. Un pase de profundidad muy bueno de Yotun, pero mejor el desmarque de Benavente. De Benavente que va a tener la oportunidad de cerrar el partido, anotando, convirtiendo desde los 12 pasos para cerrar, pues, con broche de oro esta despedida de la selección nacional antes de su viaje a los Estados Unidos. Será la última del partido, Cristian Benavente. Todos con los seguidores presidenciales. Cristian Fierry Marvin, Cristian Benavente. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡El peruano! Cristian Benavente de penal. Adivinó la intención Fierry Marvin. Penal bien ejecutado, tiene que ser gol. Perú 4, Trinidad y Tobago 0, gol, 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 gol. ¡Gol, compañeros! ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andas? Pero, vamos a... ¿Podemos conversar un momento, Cristian? ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, ¿cuál es la sensación que tienes a propósito de una nueva experiencia con la selección? La gente te recibió muy bien Bien, muy contento De venir a Lima Última parte de Lima antes de la Copa América Y bueno, contento de sacar un buen resultado Y bueno, veo al equipo muy bien ¿Te sientes ese calor de la gente? ¿Te hacía mención a mí? Sí, la gente siempre me da mucho cariño Yo intento en el campo responder Y bueno, muy contento de volver aquí al Estado Nacional Una última, te estás recuperando Porque venías de una lesión, ¿no? Cuéntale a la gente Sí, sí, me vengo recuperando Y he ido un poco de menos a más Y bueno, todavía quedan días hasta el inicio Pero me vengo encontrando muy bien No, Cristian Gracias La palabra ahí, compañeros de Cristian